Grupo Fórmula y la agencia detrás de la noticia presenta A John Ackerman Virgilio Caballero Miguel Ángel Granados Chapa Y Ricardo Rocha en Encuentro ¿Qué tal? Buenas noches Muchas gracias por estar con nosotros Por acudir a este encuentro Con nuestros compañeros Ricardo Rocha John Ackerman Buenas noches Saludamos con mucho cariño A nuestro compañero Miguel Ángel Granados Chapa Que está en plena recuperación Ricardo, John Y estará con nosotros Un saludo, un abrazo Miguel Ángel Y bueno, ya en la próxima semana Aquí estará Estará con nosotros Igualmente Hemos coincidido con Ricardo, con John En que lo que ocurre en Veracruz Lo que ha ocurrido en estos días En unos cuantos días Lleva a la situación que venía Acumulándose respecto a la violencia Y la inseguridad en ese estado A límites que parecen Ya sobrepasados por la delincuencia organizada Pero también por la incapacidad De las autoridades Que están allí en buena cantidad La policía federal, el ejército Desde hace un buen tiempo Para contener las acciones criminales Que sobrepasaron Como suele ocurrir cada semana en nuestro país En algún punto de nuestro territorio Los límites de la crueldad Y del desprecio a la vida 35 muertos Y luego 11 más Y así Tirados a la calle Como si se tratara A las personas De cosas De cosas Desechables Y despreciables Y además La coyuntura Muy contradictoria Paradójica Terrible a nivel internacional Nacional Porque Simultáneamente Ese mismo día Bueno, el día después Felipe Calderón En los Estados Unidos Presenta su participación En este programa Del Royal Tour ¿No? En que el presidente Es el Guía de turistas Bajando grutas Llevando a los extranjeros Por los lugares más bonitos De México Que está bien Que se promueve turísticamente El país Pero evidentemente Es una promoción Personal de él Y una Cortina de humo Realmente Y también en Veracruz Los mismos días El mismo martes De la semana pasada Se aprueba una nueva ley En el Congreso local Que pena Con hasta cuatro años de cárcel A un nuevo delito Que se llama Perturbación del orden público Que es A raíz de este tema De los tuiteros Y las redes sociales Ya los liberaron Que está muy bien Pero ya tienen Un nuevo delito Un tipo penal Que castiga A cualquiera Que corra Rumores O sea Que informe Una información Que termina siendo Falso ¿No? Y esto Es la perturbación Del orden público Mientras Los narcotraficantes Que realmente son Los que están Perturbando El orden público Pues a la luz Del día Arrojan Estos Treinta y cinco Cuerpos Luego catorce Cuerpos más En la coyuntura De una reunión Nacional De los presidentes De los tribunales Superiores Y los procuradores De justicia En el país Ahí A un par de kilómetros Del lugar Entonces Se conjugan Una cantidad De factores Y contradicciones Que nos dan Un botón de muestra Este No muy positivo De la situación Que nos encontramos hoy Uno Se pregunta Por lo menos Yo me pregunto De que se ríe Javier Duarte Este Multi Proteínico Y siempre sonriente Gobernador De que se ríe O sea Yo creo que Hay pocos casos Por un lado De infortunio De Este tipo de personas Que compran un circo Y le crecen los enanos ¿No? En cuanto a que Entra Y bueno Es Víctima Junto con Los veracruzanos De los embates De la naturaleza Como los ciclones Y las sucedáneas Inundaciones Pero también Víctima De sus torpezas Y de sus malas Intenciones Yo creo Que Javier Duarte Es actualmente Un candidato serio Al Premio Guinness De El peor Arranque De gobierno En todos los tiempos En todo En todo el planeta Nada más En los días recientes Se le fugan De tres cárceles Simultáneamente Treinta y cuatro Reos Y Está el asunto De los tuiteros Al que me referiré Posteriormente Pero Aparecen primero Treinta y cinco Cuerpos Yo creo que John fue Generoso No eran dos kilómetros Estaban en Mero en frente De donde fue El 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 lugar Donde se reunían Al día siguiente Un aviso previo De quien manda De quien manda En Veracruz Aquí están los cuerpos En frente De donde se va a realizar Su evento De procuración De justicia ¿No? Y luego Viene Las declaraciones Desafortunadísimas Que muestran La insensibilidad Del señor Duarte ¿No? De que es aberrante Que esto haya ocurrido Pero que es peor Todavía de que se trate De delincuentes Como si esto Atenuara El asunto Hasta el propio Colega de partido Malio Fabio Beltrón Estuvo que salir A tratar De enmendarle La plana Y toda esta cadena De torpesas Con los tuiteros En donde además Él ofrece No solo un rostro De represor Sino también Un rostro De truculento Porque él Quiere hacer pensar Que al enviar Una ley Supuestamente Menos terrible Que la ley Que puede acusar A las personas De terrorismo Y sabotaje Que es esta ley De perturbación Del orden público Podía pasar A los tuiteros Ahí Cosa que legalmente Era imposible De hacer No se los podía Tener en un delito Y luego pasarlo Al otro Pero además Lo que no explica Es que esa Esa ley Por la cual Las personas Pueden ser acusadas De terrorismo Ahí se quedó Esa ley Está intocada Y esta otra nueva Es un regreso De décadas A aquellas Zonas Oscurísimas Terribles De los años Sesentas Y setentas Que con aquella Vamos Vergonzante Ley Que existió De disolución Social El delito De disolución Social Se legalizó La guerra Sucia Con todos los abusos Que nosotros Sabemos ahora Que se cometieron En los años Sesentas Y setentas Esta ley De perturbación Del orden público Es un regreso Ahí A esa Zona de oscuridad Porque lo que establece Es que cualquier Genízaro Del régimen Del gobierno Del señor Duarte Ahora va a poder Hay una palabra Clave ahí Este Advertir La intención La intención De perturbar El orden público O sea Ni siquiera Te van a acusar De haberlo perturbado De haber dicho Oye usted bloqueó Una carretera O una cosa De ese tipo Usted tenía la intención De bloquear Una carretera Lo cual es terrible Y está poniendo En serio riesgo La libertad de expresión Por lo pronto Déjame decir una cosa Recuerdo muy bien Ricardo Porque lo vivimos Y lo padecimos En las personas De compañeros De todo tipo Estudiantes Trabajadores En esos años Que era el artículo 144 Del código penal federal Mira que buen dato El artículo De disolución social Que servía Que servía Para un barrido Y para un fregado Para decirlo De este modo Coloquial De todo lo que La autoridad Consideraba Que iba contra El orden De que la sociedad Tenía Y que había establecido Por ese poder En la ley De Duarte Se habla De perturbación Del orden público Por cualquier medio No solo Por el twitter Por los medios Del internet Sino por cualquier medio Que además Se suma Ricardo A esta ley Del terrorismo Que está Intacta Como bien dices Y es una amenaza Porque se puede extender Perfectamente A otros estados Si no se echa abajo Y si los ciudadanos De Veracruz No pelean Porque eso No se aplique Y otra cosa Amenaza Las libertades públicas Y otra cosa Perdón Donde yo hablaba De truculencia Dicho por el abogado Señor Ordoñez Abogado de los tuiteros Nos decía Que ellos iban a salir De cualquier manera El viernes O sea No había elementos No había elementos Para probar La acusación De terrorismo Y de sabotaje Sabía el gobierno Perfectamente Que el juzgado Iba a fallar En favor de los tuiteros Y por eso El miércoles Retira los cargos Para darse estos aires De benevolencia De magnanimidad De perdón Entonces El abogado Y ellos estaban Muy enojados No les quedó otra Más que salirse Porque había una orden De que se salieran En tanto que se habían Retirado los cargos Pero me refiero a que También todavía En el último momento Hubo un intento Mañoso De manipulación ¿No? Del asunto Como para decir Que el gobierno Se había retractado O que había Había tenido un acto De misericordia Hacia ellos No es así Incluso Incluso menciona El gobierno Que era en respuesta A una solicitud De la iglesia católica Que ahí mismo Habían pedido O sea Realmente Clemencia Una manipulación total Y este tipo penal Nuevo No es una ley Es un tipo penal Específicamente Encerca dentro Del código penal Veracruz Ni siquiera habla En tensión Ricardo Es que Es aún peor Dice Como dice Virgil Quien expresa Quien expresa Por cualquier Medio La existencia De Este Algún arma De fuego Pero te lo firmo Te lo firmo Si dice Por eso me preocupa Porque habla De la intención Lo que pasa Pero técnicamente Es importante Declarar esto Porque Si se incluyera El asunto Del dolo Si ellos estuvieran Buscando generarlo Sería mejor A ver Me explico Porque eso Aumentaría la carga Al mismo Ministerio Público Que tendrían que demostrar Que están buscando Generar problemas Cuando no es cierto Es cualquiera Que Literalmente Le puedes meter En la cárcel a alguien Por ser chismoso O sea Una dama de casa Que dice Cuidado Escuché unas balazas Por ahí No vayas al mercado Ten cuidado ahí Eso ya es un delito Penal en Veracruz Entiendo lo que Estás diciendo Que No tienes que hacerlo En cualquier medio Pero si habla De intencionalidad Lo cual es terrible Porque dices No tienes que hacer algo Es apenas con decirlo ¿No? Estamos discutiendo ¿Qué es más grave? No bueno Estamos de acuerdo Que es un En el próximo bloque Muy bien Más de seren Muchos fundos Más de seren Más de seren